Acompáñame a preparar un pie con muchísima zarzamora, mmm delicioso, sin horno, súper cremoso. Mi gente linda, mi nombre es Rosby, te invito a suscribirte y activar la campanita, tenemos vídeos lunes, miércoles y viernes por acá. Muchísimas gracias por tu apoyo. Vámonos recio con la preparación. Primero vamos a preparar la mermelada de zarzamora y para esto tengo una taza y media de zarzamora que tenía congelada. Aquí ya está temperada, lo vamos a licuar con una taza y media de agua, vamos a licuarlo perfectamente. Después lo llevaremos a una olla donde vamos a prepararlo. Lo vamos a colar muy muy bien, agregaremos tres tazas de azúcar o bien checa si es muy dulce a tu gusto agregado sin problema alguno. Llevamos a cocinar a fuego normal sin dejar de mover hasta que tengamos una consistencia más espesa como un tipo jalea. Bueno, una vez que tengamos esa consistencia vamos a apagar el fuego y reservamos. Aproximadamente yo lo mantuve a fuego como unos 15 minutos, así que estuve checando, ¿sale? Muy bien, ahora vamos a preparar nuestro pie y para eso vamos a preparar la base. Yo voy a triturar o moler con la licuadora un rollito de galletas de vainilla que son galletas María. En total aquí son 38 galletas. Aquí ya tengo derretida una barrita de 90 gramos de mantequilla sin sal. Vamos a integrarlo muy bien hasta formar una pastita. Por otro lado, si no quieres la base de galletas, pues puedes crear la base con harina, como tú prefieras. Esto lo llevaré a refrigerar unos 15 minutos más o menos para que nada más se compacte tantito lo que es la pastita que ya pusimos en la base de nuestro sartén. Cabe señalar que el sartén que estoy usando es un sartén con autoadherente. Ahora vamos a licuar lo siguiente. Tres huevos a temperatura ambiente. Una cucharada de esencia de vainilla, bueno yo lo voy a poner un poquito más. Una barra de queso crema a temperatura ambiente de 180 gramos, puedes agregar también uno de 210, no hay ningún problema. Y una lata de leche condensada. Este es de 387 gramos. Llevaremos a licuar y regresamos. Bueno, ya está compacto, ya está firme. Este sartén tiene de diámetro 28 centímetros. Con mucho cuidado vamos a agregar nuestra mezcla que ya tenemos aquí licuadita. Bueno, le he puesto una tapa que tape muy bien pero que no vaya a estropear lo que es la partecita de la corteza de galleta. Así que yo he puesto una tapita un poquito más grande. Incluso lo puedes tapar con papel aluminio y listo y llevarlo a cocinar. Así que vámonos a la estufa. Bueno, yo tengo un comalito así que lo voy a poner ahí para que no pegue directamente en el sartén. Vamos a llevar a cocinar a fuego súper bajito, a flama mínima. Busca la hornilla que tenga la flama más mínima de tu estufa y pues en ese. Y lo vamos a mantener ahí de media hora, 40 minutos o hasta que esté bien cocidito. Hasta que al insertar un palillo salga ya limpio. Es que ya está más que cocidito. Así que vamos a esperar con paciencia que va a resultar algo delicioso. Ya sale limpio. Esto ya está listo. ¿Cuánto tiempo estuvo en mi estufa? La verdad es que sí estuvo un poco más de lo previsto. Estuvo como una hora y media. Así que ustedes vayan checando. Lo voy a dejar enfriar a temperatura ambiente y ya de ahí lo voy a llevar a refrigerar por unas 2-4 horas. Y si lo gustas dejar toda la noche, pues no hay ningún problema para que quede más firme y más rico. Bueno, mi gente bella, aquí ya está más que firme. Yo la verdad lo mantuve toda la noche. Ya está bien firme. Mmm, huele riquísimo. Y bueno, listísimo. Vamos a desmoldar. Súper fácil. Súper fácil. Con cuidado. Volteamos. Y miren, no se quemó, no nada. Qué cosa más chula. Y ahora que sigue, pues vamos a ponerle nuestra mermelada que preparamos. Y también le voy a poner crema batida. Yo ya aquí tengo crema batida, que no es más que crema para batir. A ver, te muestro lo que compro. Mira, yo compro regularmente estas, que son crema vegetal para batir o nata para montar, que es líquida. Simplemente debe estar bien fría. Con la batidora batimos y ya tenemos la consistencia de crema batida. Y listo. Ya quedó. Podemos vender así. Para venta, para regalo. Así que aprovechen en esta temporada. Puede ser con la mermelada que ustedes gusten. Si te está gustando esa receta, no olvides regalarnos una manita arriba. La verdad es que está súper cremoso. Ahorita lo vamos a probar. Pero miren, se ve riquísimo. No olviden compartir este video en tus redes sociales. Y tampoco olviden seguirnos por Facebook, Instagram, Tik Tok. Por aquí van a estar apareciendo. Para que vayan y nos sigan. Tenemos también contenido especialmente para ustedes en esas redes sociales. Muchísimas gracias por todo tu apoyo. Gracias, gracias, gracias. Dios me los bendiga. Y bueno, vamos a probar. Vamos a probarlo. Riquísimo. Riquísimo y cremoso. Mmm.